Bueno, una larga audiencia, algunos testimonios muy valiosos. La mayoría, diría que casi todos, declaró Hugo Ferrari, declaró Oscar de Marco, declaró una persona que fue amiga de Olga Adit Juárez, una de las víctimas también de este juicio, y por último declaró Norma Trubil, que es la hija de quien fuera el comisario Trubil, que fue el instructor de las famosas actuaciones administrativas. ¿Qué datos pudieron aportar, por ejemplo, hoy los testigos? Bueno, algunos datos bastante descabrosos y que no conocíamos, fue por ejemplo la forma en que maltrataban a Olga Adit Juárez, que a raíz del testimonio de la amiga, nunca había salido a la luz la forma en que la maltrataban, que la verdad que dio mucha pena, porque desconocíamos ese tipo de maltrato. ¿Cómo va a continuar el juicio en los próximos días? Mañana, el día de mañana, tenemos otra audiencia de juicio, como la de hoy, seguramente. Hoy declararon dos personas por videoconferencia de pico, pero quiero decir que seguramente empezará y terminará como ahora, casi a las 1 y media de la tarde. ¿Han afirmado la participación de quienes están acusados hoy? Tendría que repasar un poco los testimonios, pero en algunos casos sí y en otros no. Las declaraciones de Norma Tribuil, por ejemplo, fueron coincidentes con el rol que cumplieron los imputados en la Susana 14. Esperábamos bastante más del testimonio de Ochoa, que bueno, no se produjo lo que esperábamos. Estuve declarando, yo ya declaré otra vez. Ya le dije que me pregunten todo esta vez, porque esto hace 42 años. La próxima vez ya voy a tener mal Alzheimer, porque antes tenía 20 y pico de años. Ahora tengo 65. Porque mi padre fue el instructor del sumario de la violación de los derechos humanos. Entonces me preguntaron cosas que ya había dicho la otra vez y que ya había investigado el juzgado de intuición número 1. Yo no puedo decir algo que no vi. ¿No vio situaciones en aquel momento? No vi situaciones. Yo lo único que fue un aborto que le hicieron a la presa, que ya se investigó en el juego de intuición 1. ¿Usted trabajaba en la jalfatura en aquel momento? Yo era policía, ingresé, fui a 25 de mayo, después estuve en jefatura, después en el año 78 me trasladaron a la primera. Y en el 80 rendí, ingresé de secretaria en el Superior Tribunal, hasta que me jubilé ahora. No más que yo en la seccional primera, cuando yo fui, ahí no torturaban. Yo fui en el 78, no vi nada de tortura.